¡Son treinta mil! ¡Son treinta mil! ¡Mueven que sus niños! ¡Son treinta mil! ¡Son treinta mil! ¡Son treinta mil! Son 30.000 Desaparecidos sin lugar a dudas, memoria, verdad y justicia, siempre. Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia para Sandra, el gobierno es responsable. Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia para Sandra, el gobierno es responsable. Son 30.000 Son 30.000 Son 30.000 Gracias por ver el video.